En un hecho cuyas investigaciones apenas inician un cambuche de habitantes de calle en el sector de la estación del ferrocarril resultó incendiado. En el lugar, en las noticias habló con el habitante de calle conocido como Shakiro, quien narró lo que según él sucedió allí. Llegaron no agresivamente hacia nosotros personalmente, sino llegaron preguntando sobre un robo, buscando un robo que se hizo, creo que fue en el transcurso de ayer, en la noche, una marudada, en el cual vino un civil, una persona normal así como ustedes, en el cual se acercó un caballero a las 6 y 40 minutos, 6 y media podríamos decir, hacia el sector del lado de allá, del cambuche del lado de allá, en el cual, de La Palma, llegó, obviamente diciendo agresivamente ya, el civil, obviamente no los policías en el momento, sino el civil, agresivamente, de que, en donde están los objetos robados. Dijo Shakiro que no hubo heridos en el sitio, pero que sí resultaron afectados los animales que le hacen compañía, como este par de gatos, uno de ellos en estado agónico. ¿En qué momento se produjo el incendio? El incendio se produjo prácticamente 6 y 38 minutos, en el cual la policía, primero el civil comienza a tumbar el cambuche, en el cual el policía hace lo mismo que él está haciendo, tumban el cambuche, de un lado para otro, comienzan a desbaratarlo, a quitar cauchos, después, los policías entraron con una manguera, obviamente, esa de gasolina del gaida, y la gasolina con la que quemaron, juegue justamente las motos de ellos. Defensores de derechos humanos ya se han pronunciado sobre lo sucedido allí, y se espera que las investigaciones arrojen resultados que esclarezcan lo que allí sucedió la mañana de este jueves.